Mi nombre aprendo a deletrear Voy letra por letra Es casi como jugar Y estás mucho muy contenta Aprendo a deletrear Mi nombre Una tarjeta Un amigo por correo Me envió Y supe que era para mí Pues mi nombre en ella escribió Mi nombre aprendo a deletrear Voy letra por letra Y es casi como jugar Y estás mucho muy contenta Aprendo a deletrear Mi nombre Hice un dibujo para mamá Y luego lo enmarqué Y saben que yo lo dibujé Pues con mi nombre lo firmé Mi nombre aprendo a deletrear Voy letra por letra Y es casi como jugar Y estás mucho muy contenta Aprendo a deletrear Mi nombre ¡Gracias! Gracias por ver el video.